Roger, 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 Roger en el área para el primero, Roger, adentro, gol, gol, se resbala también por allí, Moreno, la bola adentro, la bola adentro, gol, de Bolivia, en un remate de Saucedo, resbaló ya, y lo Moreno en la marca, sacó un remate de Ascuera, a ver, centro de Tupiñán, va pasado, gol, el de Ecuador, ahora sí, lo liquidan, lo liquidan, lo liquidan, Sornosa, Estrada, gol, 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 de Ecuador, señores, toda Estrada, absolutamente toda, goloso de Ecuador, le queda a Chilzo, se le va a dar Lautaro, está el gol, allí va Lautaro, gol, gol, y gol, cartera, Lautaro, para Messi, y Messi para Lautaro, Lautaro para goool, la Aza, no lo llega, no lo llega hasta el final, está hablando todavía, yo creo que, va Soteldo al arco, la picó, gol, venezolano, va de vuelta no, gol, de esta manera Venezuela descuenta, Argentina 3, Venezuela 1, Soteldo de penal, el autor del descuento, pilar, pegaria de Uruguay aquí está Cristian Cueva la pelota de Paolo, vamos, gola, ya era el arco GOOOOOL 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 La tiene Uruguay que no pase con claridad y va la de Uruguay Betancur no, 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 no GOOOOOL GOL Uruguayo y Arrascaeta pone las cosas 1-1 Seja Neymar stoppes a Bravo som ikke klarar a ta returen Everton, Ribeiro inbytteren sender Brasil foran etter 63,5 min